de seguridad. ¿Qué es lo que nos expones en tu columna, César? Fíjate, Vicente, obviamente ha habido mucho movimiento al interior de las Fuerzas Armadas, por saber quiénes van a ser los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina de la SEMAR. Y obviamente, pues todos sabemos, por lo menos dentro de los que estamos en el gremio y que también lo saben, durante décadas la Secretaría de la Defensa Nacional siempre ha buscado absorber a la Secretaría de Marina. Tan es así que la misma ley nos habla de que en caso de guerra, quien asumiría el control de la Defensa Nacional sería la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, bajo ese orden de ideas, ellos siempre han intentado que la Secretaría de Marina regrese a lo que es la Secretaría de la Defensa, que anteriormente se llamaba Secretaría de Guerra y Marina. Entonces, ha sido un pleito durante décadas y uno de los momentos más fuertes o álgidos fue cuando destituyeron a el Secretario de Marina, Zelensky, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que es la única ocasión en que un Secretario de Marina ha sido destituido. Obviamente se manejaron algunas situaciones por ahí de luz, de retiro, pero recordemos que fue por un escándalo en donde se había involucrado, personal de la Armada de México, de la Marina, en donde estaban traficando drogas hacia los Estados Unidos. Y obviamente, pues explico un poco, ¿no?, cuál es el trabajo que está empezando a publicar lo que será el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, la ideología de que tendrá esta base en donde lo primero que se va a buscar es ir en contra de todos estos grupos criminales, pero no solamente los de alto perfil, sino aquellos que afectan a la ciudadanía en el día a día, en delitos que tienen que ver más con el foro común, pero que con este trabajo coordinado de seguridad se tiene que dar resultados a la ciudadanía. Y un ejemplo de esto es el robo, ¿no?, a transcentes, a casa habitación, en vehículos, obviamente el cobro de piso, ¿no?, que afecta a los negocios en el día a día, la extorsión, o sea, todo ese trabajo que es necesario y que parecería, ¿no?, a lo mejor para los grandes titulares de los medios corporativos no tan importante, es en donde quieren focalizar los esfuerzos. Porque saben que lo que afecta al ciudadano día a día, en realidad lo que hace es fortalecer a los grupos criminales. Y hay que entender algo, hay muchos grupos pequeños que lo que hacen es pagar a grandes grupos, ¿no?, del narcotráfico a nivel nacional y a nivel internacional para utilizar las siglas, ¿no?, para decir que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación o al cártel de Sinaloa, cuando en realidad lo que hacen es pagar un porcentaje o una cuota por poderlo utilizar. Y así se ha ido manejando el negocio. La gente no ha terminado de entenderlo y hay muchos supuestos especialistas que no entienden que el narcotráfico, obviamente, es la microcriminalidad y la macrocriminalidad, y que obviamente se manejan como una empresa. Y es tan increíble que se manejan como una empresa que no importa que todos estos grupos tú llegues a detenerlos y que desafortunadamente cuando vemos que nuestras mismas leyes te señalan que la extorsión no es un delito grave y que la gente, después de presentar una denuncia, que se hace un trabajo de investigación, que se les presenta en un juzgado, los ven a los días que ya se encuentran en libertad y obviamente con sed de venganza, pues por supuesto que ha hecho que esto se convierta en una puerta giratoria donde la gente ya no tiene confianza en las autoridades. Les explico un poco cómo los perfiles del secretario de la Defensa y del secretario de Marina, pues obviamente tienen que ir acorde a esta nueva línea de trabajo que quiere implementar la doctora Claudia Sheinbaum. Y obviamente pues empiezo a analizar los perfiles de los que se hablan. Hay tres perfiles que se han estado manejando. Se sumó un cuarto perfil, que es el de este general ingeniero-constructor, que ascendió a divisionario el año pasado y que obviamente muchas personas consideran que a lo mejor él podría tener una oportunidad. Pero explico que las leyes y reglamentos militares señalan que él no podría tener oportunidad porque no cumple con los requisitos de haber sido tener mando como comandante de zona, como comandante de región, etcétera. Y que a lo mejor algunos de las personas que hablan lo desconocen. Y analizamos los perfiles restantes. Obviamente hay dos perfiles que son los más fuertes, ¿no? Que es DN2, que es el secretario de la Defensa, el subsecretario de la Defensa Nacional, que es el general Rincón. Y obviamente DN4, que es el general Ricardo Trevilla, que él es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y que fue una nueva figura que se creó en este sexenio con la reforma que hubo a la Secretaría de la Defensa Nacional para que dejara de tener el mando operativo del ejército. Por eso cuando escuchamos que la gente te diga es que la Guardia Nacional va a pertenecer al ejército, pues obviamente no saben ni siquiera de lo que están hablando. La Secretaría de la Defensa Nacional es una secretaría que cumple con funciones político-administrativas y que el mando del ejército obviamente ya se quedó en una comandancia general, al igual que existe una comandancia general de la Fuerza Aérea y que en próximos días asumirá también como comandancia general la Guardia Nacional. Y que será una fuerza armada, pero que cumplirá con funciones única y exclusivamente de carácter de seguridad pública. No intervendrá en la seguridad interior y mucho menos en la seguridad nacional. No es algo tan complicado que se pueda entender. Y obviamente estos pleitos que siempre han existido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, pues vienen a calentar también un poco el tema porque se busca que exista un perfil de un secretario de la Defensa Nacional en cuanto a estos dos candidatos que son los más fuertes, pero que sí ha habido una lucha interna por el poder. Por supuesto, pues que quien quede como titular de la Secretaría de Defensa Nacional, pues obviamente tenga la factibilidad no sólo de trabajar de la mano con lo que va a ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, sino que también tenga una buena relación con la Secretaría de Marina. Y a su vez se busca que el perfil del secretario de Marina también se acorde a seguir trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a su vez tenga mejor coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y evitar un poco esos pleitos que han existido desde hace décadas, ¿no? Y obviamente terminó la columna señalando que dentro de estos dos perfiles hay uno que ha llamado demasiado la atención, que es el del general Ricardo Trevilla, por el excelente trabajo que hizo con el Estado Mayor conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y cómo al llevar el mando operativo y ser ese enlace entre la Secretaría de la Defensa Nacional y las comandancias generales, se han visto los resultados desde que fue creado. Entonces es un poco un análisis como para que la gente lo pueda entender, el desgroso cada uno de los puntos y bueno, lo señalo de acuerdo a lo que yo considero que es muy bien, en la segunda